Bueno, regresamos a análisis 2016 sobre el mensaje de situación del país del gobernador Alejandro García Padilla. La minoría, a través de diferentes conferencias de prensa, ha estado planteando un poco, cuestionando la credibilidad de los números y de los argumentos presentados por los logros del gobernador. Aquí está la secretaria de la Gobernación, la licenciada Grace Santana. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Este planteamiento, ¿verdad?, que los números que se utilizan para la reducción en el crimen, los números que se utilizan para la reducción en las estadísticas del empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos certificar que son los números que son, versus lo que dice la minoría que plantea que no es la verdad? Bueno, qué bueno que me das la oportunidad de expresar que es el Departamento del Trabajo Federal el que valida los números que están en ese mensaje con relación a la reducción en el desempleo. que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, el que valida el porciento de reducción en gastos del gobierno de Puerto Rico comparado con el año 2012. Básicamente, lo que hace el Estado financiero que estamos próximos a publicar es confirmar lo que venimos diciendo, de que la deuda de Puerto Rico, contraída por pasados gobiernos, es impagable y que nos tenemos que unir en una sola voz, como puertorriqueños, poniendo a Puerto Rico primero para reclamar en este momento del Congreso de los Estados Unidos que conceda a Puerto Rico las herramientas que nos permitan reestructurar ordenadamente la deuda. O sea que es evidenciable a través de números por parte de agencias federales o de estudios científicos que lo planteado hoy allí es certero, es correcto, no es un sueño o un discurso planteado con cosas que no realmente son realidad. Absolutamente, y hemos sido muy cuidadosos en... Y la gente puede constatar, los mismos legisladores, los que no pueden constatar. Hemos sido muy cuidadosos en localizar la data que sostiene esas cifras que se brindan en el día de hoy y con mucho gusto nos sentamos para aclarar las dudas que tenga cualquier ciudadano con relación a esas cifras, pero el mensaje está enmarcado, siendo el último mensaje de situación del señor gobernador, está enmarcado en presentar el estado-situación del país de forma real. El estado de situación del país desde algunas perspectivas sociales, desde el punto de vista del adelanto de derechos, del adelanto en la protección de terrenos agrícolas. De todos estos, ¿qué es resumen? Es resumen cerca de 15 logros, 14, 15 logros importantes desde la reducción, el presupuesto, energía eléctrica, conservación, cáncer. ¿Cuál es el logro que mayor satisface a la administración? ¿Cuál es el que realmente a ustedes les apasiona? Por ejemplo, nosotros desde otro punto de vista, viendo el gobernador hablar, que se veía hoy más pausado que en otras ocasiones y más tranquilo, pero cuando llegó el tema del IVA, notamos que la sangre se le subió a la cabeza y lo emocionó. Pero sobre los otros temas, ¿qué tema realmente es el tema que, siendo este el último mensaje del gobernador, que es el tema que de verdad se lo lleva en la sangre, le lleva como un gran logro? Él decía que quizás el de los derechos civiles. El de los derechos civiles. A mí me parece que hay unos adelantos muy particulares que le sirven de legado en términos de la reducción histórica en los delitos, en asesinatos, que sabemos que se redujeron por mitad comparado con el 2012. Tenemos un adelanto sin precedentes en la protección de los derechos civiles. Y me parece que eso es algo que está muy cerca de su corazón y que como sociedad nos permite ser una sociedad que discrimina menos, una sociedad que es más justa. Además de eso, hay dos asuntos que quiero añadir. Nosotros estamos celebrando cifras récord en la industria de cruceros. Y eso es un dato. Vaya al viejo San Juan y usted va a ver los cruceros allí. Vaya al viejo San Juan y usted va a ver todos los turistas que se bajan de esos barcos de cruceros. Además de eso, hay otro logro que me parece medular destacar. Y es el logro ambiental desde el punto de vista de conservación, de la aprobación histórica del plan de uso de terrenos, de las conservaciones de terrenos agrícolas. A la misma vez que se han logrado muchos avances desde este frente de la concesión de permisos, como permisos en 24 horas, que ya llegaron a 4 mil permisos en 24 horas. Y que eso va de la mano con una política pública de conservación. Un poco la intimidad de lo que ocurre detrás de la Cámara. En la oficina del presidente de la Cámara se reúne toda la máxima jerarquía del gobierno antes de ir al encuentro. Y suben los jueces del Supremo. ¿Ese encuentro de los jueces del Supremo con el gobernador se dio? ¿Usted estaba? Yo estaba allí y se dio y es un encuentro tan cordial, como respetuoso, de franca camaradería. Y la verdad que como puertorriqueña uno se siente orgullosa que en esos entornos se pueda dar ese compartir. ¿Quedó atrás esa controversia? ¿Quedó atrás esa polémica? Lo que yo pude percibir fue un ambiente mucho más que cordial. Con un sí y un no. ¿Hay instrucciones al liderato legislativo para erradicar nuevamente el proyecto de reforma contributiva? ¿Hay una instrucción directa? El gobernador fue claro en su propuesta de que los puertorriqueños, exhortando a los legisladores a considerar eliminar las planillas, eliminar las contribuciones sobre ingresos y exhortando a la ciudadanía a que se planteara electoralmente las consecuencias de eso. Muy bien. O sea, que podríamos ver en los próximos días la jadicación de un proyecto. No nos extrañaría. Le puedo decir que yo, como puertorriqueña, como ciudadana y como contribuyente, me encantaría no poder erradicar planillas de contribución sobre ingresos. Bueno, el que dijo ahorita a Alex Delgado, el que le dio la exclusiva a Alex Delgado, de que el proyecto se erradicaría, viene de camino, que es Rafael Taito Hernández, con él vamos a hablar. Pero mientras tanto, licenciada, gracias por estar con nosotros. Con una pausa, venimos rápido con más invitados. Gracias. Gracias.